Mensajes espirituales del colibrí, revelaciones al posarse en nosotros. Los mensajes espirituales son una guía para encontrar paz y propósito en la vida. Nos ayudan a conectar con lo trascendental y a entender nuestro lugar en el universo. El colibrí es visto como un mensajero espiritual en muchas culturas. Su presencia evoca ligereza, alegría y un vínculo profundo con lo divino y natural. La alegría y el disfrute del presente es uno de los mensajes del colibrí. Nos invita a vivir el ahora, apreciando cada momento con gratitud y entusiasmo. El colibrí también nos enseña la importancia de ser adaptables. Su capacidad para cambiar de dirección en pleno vuelo nos recuerda que la flexibilidad es clave para navegar la vida. Perseverar ante los desafíos es otro mensaje del colibrí. A pesar de su tamaño, enfrenta grandes travesías, inspirándonos a seguir adelante sin rendirnos, incluso en tiempos difíciles. Los mensajes espirituales del colibrí pueden influir profundamente en nuestra vida diaria, recordándonos la importancia de disfrutar el presente y de ser resilientes ante los desafíos que enfrentamos. En situaciones cotidianas, como el estrés laboral o los conflictos personales, aplicar estos mensajes puede ayudarnos a mantener una perspectiva positiva y a encontrar soluciones más creativas y efectivas. Para incorporar la alegría en nuestro día a día, podemos practicar la gratitud, enfocarnos en actividades que nos apasionen y rodearnos de personas y entornos que nos inspiren y motiven. Ser más adaptables y flexibles ante cambios implica aceptar la impermanencia de la vida, estar dispuestos a aprender de las experiencias y mantener una mente abierta a nuevas oportunidades y caminos. Cultivar la perseverancia y la resiliencia requiere identificar nuestros valores y objetivos, desarrollar una mentalidad de crecimiento y apoyarnos en nuestras fortalezas y en el apoyo de quienes nos rodean. Para ser más adaptables y flexibles ante cambios, practica la apertura mental. Acepta que el cambio es inevitable y busca siempre aprender de cada experiencia, por más desafiante que sea. Cultivar la perseverancia y la resiliencia requiere compromiso. Establece metas claras y celebra cada pequeño avance. Aprende de los fracasos y mantén una actitud positiva, confiando en tu capacidad para superar obstáculos. Apreciar y celebrar las pequeñas cosas de la vida puede transformar tu perspectiva. Tómate un momento cada día para anotar detalles simples pero significativos, como una sonrisa o un atardecer. Fortalecer nuestra conexión con la naturaleza es esencial para el bienestar. Pasea por parques, cuida de plantas en casa o simplemente escucha el canto de los pájaros. Cada contacto es revitalizante. Personas que han encontrado inspiración en el colibrí comparten cómo estos mensajes han cambiado sus vidas. Relatan experiencias de mayor felicidad, adaptabilidad y conexión con la naturaleza, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Los mensajes del colibrí se pueden comparar con otras experiencias espirituales como las enseñanzas del budismo sobre la presencia y la aceptación. Ambas nos invitan a vivir en el aquí y ahora. Sus relatos pueden enriquecer nuestra comprensión de estos mensajes espirituales y crear una comunidad de aprendizaje y crecimiento mutuo. En resumen, los cinco mensajes espirituales presentados son, alegría, adaptabilidad, perseverancia, apreciación de las pequeñas cosas y conexión con la naturaleza. Cada uno de ellos tiene el poder de transformar nuestras vidas. Reflexionar sobre la importancia de estar abiertos a los mensajes de la naturaleza nos permite encontrar sabiduría y paz en lo cotidiano. La naturaleza es una gran maestra, siempre dispuesta a guiarnos. Agradecemos a los espectadores por su atención y les animamos a aplicar estos mensajes en su vida diaria. Que el colibrí sea una fuente constante de inspiración y alegría para todos.